¡Oye! ¡Bonita! ¡Te quiero! Además, tu corazón será para mí y tu calor Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer No te lo había dicho, tú bailas muy bien No te lo había dicho, tú bailas muy bien ¡Qué linda te miras! ¡Bailando! ¡Te quiero! ¡Buscándote! ¡Te encontré! ¡Qué linda! Tu sonrisa me dijo, sí, que hoy no puedo vivir sin ti Mi amor, dices tú que siempre es yo Y nadie más, tu corazón será para mí Y tu calor, tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer No te lo había dicho, no te lo había dicho No te lo había dicho, tú bailas muy bien Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer No te lo había dicho, tú bailas muy bien No te lo había dicho, tú bailas muy bien Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer Tu pelo, tu piel, tus labios de miel Tu figura de mujer me hace estremecer